¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? Bueno, bueno, ustedes se van preguntando, ¿qué onda? ¿Qué es la fase 1, no? Pues al parecer, Dios escuchó sus plegares, porque aquí tienen un poco de lo que es la fase 1. Ya, 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 también no se emocionen, un poquito, un poquito, porque todavía faltan más, más áreas por enseñarles, y aparte estamos ya en construcción de la fase 2 y 3. Espero muy pronto nuevos videos, sé que me he estado tardando un poco en subirlos, pero es porque estamos ya construyendo la fase 2 y 3, y no he tenido oportunidad de editar, así que no se desesperen, próximamente ya tendremos un nuevo vlog de la casa de bazooka. ¡Gracias!